Tres, dos, uno, calle 7. Arranca la primera competencia del día. Una prueba de precisión, una prueba que lo mantendrá al borde de sus asientos. Y recordar que hoy es miércoles. ¿Miercoles de qué? ¡De Metongó! ¡Muy bien! Es por eso que hay cinco cilindros con diferentes puntajes. Ahora, usted tiene que estar pendiente porque se imagina usted, señor Marco, que el puntaje más alto quede para la prueba de Metongó. Sería sumamente interesante, Daniel. Sumamente interesante. Así que las cosas por acá pueden cambiar en cualquier momento. Ahí está Edickele siendo la guía del equipo amarillo. Le dice córrelo por un lado, para adelante, para adelante. Ahí, 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 46 segundos. Cuénteme, Roby. Es muy importante cómo el competidor anterior le deje el cubo de abajo al competidor que sigue. Porque ellos tienen que hacer una torrecita con esos cubos, Daniel. Es totalmente correcto. Es la base fundamental para los competidores que la base, como en toda edificación, la base tiene que ser una base sólida. Y por acá Cuba no sé lo que está tratando de hacer porque me parecía que el 7 sombras ha sido un buen trabajo. Y Cuba, que, 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 ¿qué pasó? Ah, eh. Mira, donde está, por acá, el cubito. Ahí está Cuba con el cubito. Mel, por parte del equipo amarillo. Están en la posición. Ahí está. Empiezan a llevarlo. Y hay que decirlo, estos cubos fueron sorteados nuevamente por cada uno de los capitanes interinos. Daniel, ya que, ya que de por sí la prueba es media difícil. Ahora imagínate hacer torres con estos cubos suspendidos sobre la piscina. El balance que tienen que tener estos competidores. Tienen que tener hasta una respiración y todo. Mira, allá va la primera víctima de los cubos esto, Daniel. Ya se le cae a Cuba. Vemos por acá a Mel subiendo muy cuidadosamente. Nixon le dice, toma las cosas con calma. Toma las cosas con calma. Porque esta es una prueba, Daniel, que más que velocidad es una prueba de mucho equilibrio y mucho tacto. Es totalmente cierto, Robin. Una prueba en la cual hay que tener un balance, un equilibrio, paciencia para poner cada uno de los cubos. Y acá Cuba se moja las manos y todo aquello. No sé por qué lo hará la competidora Escarlata, pero bueno, cada quien con su técnica cae nuevamente el cubo del equipo Escarlata. Escarlata, Cuba está a punto de buscarla. Por acá el equipo Escarlata le habla a Cuba. Trata de decirle cómo debe hacer las cosas. Mientras tanto, por el equipo amarillo es Eddie Kelly, me parece a mí en este momento. Y bueno, ya que no está el chamo... Está Nixon también ahí ayudando a Mel, Daniel. Así es, y ya que no está el chamo... Creo que en estos dos competidores de experiencia caerá esa parte de responsabilidad como capitanes interinos. Y se le complica por acá algo, le dice Eddie Kelly, que no le está gustando. Le dice por acá Luis Ríos, que es la persona que está guiando a su compañera. Le dice que se corra hacia adelante. Ahí está Cuba, parece tenerlo. Tiene que dejar caer el cubo, deja caer el cubo, pero en las aguas de la piscina. Logra por acá, por parte del equipo amarillo, Mel, colocar el cubo en su lugar. Y le dice el señor Nixon que lo corra un poquito hacia adelante. Porque hay una de las esquinas que está en el vacío. Y así lo hace Mel. Creo que lo está haciendo ahí, Nixon le vuelve y le indica dónde tiene que hacerlo. Ya después Daniel, es muy importante que el cubo base esté bien puesto. Porque más adelante con un par de cubos encima es mucho más difícil tratar de ajustarlo. Y por ende le puede tumbar los cubos que ya se han puesto en posición. Así que es muy fundamental que el cubo que está abajo esté bien puesto, Daniel. Así es, y vamos a ver, Cuba muy cerca. Pero no logra colocar el cubo en su lugar. Ahí tiene que ir a la piscina a buscar el cubo que caía. Vamos a ver si Mel puede aprovechar ahora que Cuba pasa problemas. Para ella tomar la delantera. Cuatro minutos de competencia que se han ido volando. Y en cuatro minutos ya el Madrid tenía un gol para todos los madridistas. Ahí está Mel avanzando. A ver si Mel lo tiene. Ya colocó la base de manera fija. Cuba también. Deja caer el cubo. Lo hace ambas chicas. Logran colocar el cubo. Prácticamente a la vez se pusieron de acuerdo. ¿Qué pasó con el pelado? Janfit. ¿Qué pasó en el pecho Janfit? ¿Qué pasó? ¿Eso qué? No puede ser. Daniel, Daniel, Daniel. Está molestando al pelado. Oiga, ahora. Se mojan las manos. No es más difícil sostener esta madera con las manos mojadas. Digo, pienso yo. No sé. Los compendidores sabrán por qué lo hacen. Él y a hacer. La empujan un poquito. Nietzsche es la persona que trata de indicarle al equipo amarillo cómo debe hacer las cosas. Y usted ve la esquinita. Ahí el marcador no lo sabe. Ahí la esquinita. Esa esquinita. Las cuatro esquinas deben de estar sobre el cilindro. Si hay una esquina que no está sobre el cilindro, la torre de cubo en cualquier momento puede caer. Y es lo que hablaba Nixon con el competidor Eliezer, de que el cubo quedara sobre el cilindro de manera fija. Cinco minutos con cuarenta segundos y avanza Eliezer. Avanza también Jan Fick, que lo hace ver bastante fácil. Ahora va a acomodar el cubo. Se toma su tiempo. Ahí está. Acomodándolo porque también es importante. Si armas una torre bastante chueca, a medida que pasa el tiempo y colocas la secta, te va a ir mal. Eliezer que se ha dedicado a arreglar la torre. No ha colocado. Daniel, una pregunta. En caso tal que venga un competidor, en este caso que es Homaira. Y se le cae, por decir así, las torres. ¿Tienen que empezar de cero o tienen que arrancar de dos cubos en adelante? Ok. Digamos que a Homaira tiene tres cubos. Que a Homaira se le caigan los tres cubos. Homaira debe de ella colocar los tres cubos, pero con la paleta. O sea, que básicamente es empezar de nuevo. Claro, claro. Oye, mucha responsabilidad para los que están de últimos en la pasada. Ahora, sí, hay una estrategia acá también. Cuba fue la primera dama. ¿Por qué? Porque a medida que va aumentando la torre, se va dificultando cada vez más colocar un cubo. Y tienes que tener mucha más fuerza de brazo. Deja el equipo escarlatoma. Irá una chica alta con mucho más fuerza que Cuba. Para entonces poder colocar el cilindro, el, perdón, el cubito en su lugar. Ahora cambian de posición el lobo con Luis Ríos. Oye, Daniel, pero ¿quién es ese que está ahí de vestido de amarillo asesorando a Eliezer? Déjeme verlo para ver ahí en pantalla. ¿Ese es el lobo de Marcelo? A ver, ¿quién es ese? No es Marcelo, ni tampoco es... Uno que le gusta generar. Ni tampoco es Nixon, ni mucho menos el chamo. ¿Quién es ese que está ahí? Uno que revoluciona las redes sociales, señor Robin Durán. ¿Por qué? Bueno, ¿qué le puedo decir? ¡Ahí está! ¡Elnegro.com, Tachala! ¡Supresente que no le llegó el pobre hombre! Llegó calladito, ni avisó ni nada, Daniel. Ahora, Tachala está en representación del chamo que se fue. Y bueno, ya el chamo había pedido un permiso familiar. Usted lo puede ver en las redes sociales. Un saludo al chamo que seguramente estará viendo la competencia una vez subida a la cuenta de YouTube. Y bueno, mándale un saludo. Y Tachala estará representando, al igual que Liz, está siendo representada por la competidora Lule. Oiga, Marcelo se recogió el cabello. Y ahora el lobo y Marcelo son una sola persona. ¿Qué? ¡Haya la vida! El lobo es un vivo. Como vio que Marcelo venía así, se quitó la barba un poquito. El lobo lo que está allá es dando direcciones y directrices una y otra vez a Humaira. ¿Cómo se llaman los que trabajan en el aeropuerto abajo, señor Marco? Sí, los que están dando las señores a los aviones. Ah, hay que buscarle solamente... Las lindernas respectivas. Ok, sí, de verdad que parece... Escuche. Raz está en dos. ¿Cómo lo vas? ¿Cómo encontrará el sonido? Uno dice... Voy a probar. A ver, Raz. Y si yo digo puerquito... ¿Será? ¡No, lo tiene puerquito! ¡Ve! ¡Se la puse difícil! Él tiene un guión de todas las cosas que usted va a decir, Daniel. Algo así. Lo que pasa es que el DJ, cuando yo llego, él me pide y que menciona esto. Ah. Para él lucirse. No, mentira, mentira. El DJ por acá, ese plan man anda chispa, el man está activo. Oye, Marcos, cambiando el tema un poco, hace rato usted estaba diciendo que le quedaban muy bien los lentes a Marlene. Sí, sí, sí. Oye, pero te cuento que todo se ve mejor con unos lentes Millennial exclusivos de clínicas ópticas Chevalier. Consulte a los expertos, por supuesto. Imagínate. Sí, qué bueno. Es que uno no puede estarse estrellando con las paredes, con la estructura, con la campana, tropezándose por el lado. Y que te queden bien también, Marcos. Yo pensé que eran de pifia. No, 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 son para ver, Daniel, la muchaca está cegantina, mentira. Pero ella necesitaba lentes. Y le queda muy bien, vamos a ver cómo compite con ellos, si es que compite con ellos. Me recuerda mucho a Claudio Hawkins. Usted recuerda, Claudio era maluquito, maluquito, pero cuando decidió ya dejar la pena y usar sus lentes, ¿cómo mejoró el muchacho? Eran dos Claudios. Eran dos Claudios totalmente. El Claudio sin lentes y el Claudio... Ah, sí, son tres, son tres. ¿Son tres? El Claudio sin lentes, el Claudio con lentes y el Claudio empresario. ¡Oh, vaya, sí, un hombre de negocio! ¡Sí! El motivador también. Y el Claudio motivador. Hay un Claudio que sufría también. ¡Uy! Omaira lo tenía y cae por acá los cubinos. Se pone molesto, Omaira. No sé con quién pelea, con quién discute, Omaira. Dice la cabeza y a modelo. Que se quede la coja con calma. Ahí está Tachala que apareció en la nada. Oye, bueno, por ahí voy a mandar rapidito un saludo para la señora Adriana Quindrea hasta la quebrada bonita de Colón. Fiel seguidora de Calle 7 desde la temporada 1. Y también Mamá Roja está mandando saludos. Entonces, que Mamá Roja no deje de mandar saludos para el niño Luis Alberto Aguilar hasta Chorrillo que está cumpliendo 7 años. Y la niña que se llama Yandelis también. Bueno, señoras y señores, y entramos en el último minuto de la competencia. Y la situación ahora está a favor del equipo amarillo. Ese cubo que estaba anterior al trabajo de Omaira le ha dado dificultades. Ahora Marcelo es el que tiene la oportunidad de asegurar la victoria para el equipo amarillo. Y si es así se va a llevar el contenido de uno de los cilindros cuando quedan 30 segundos de competencia. Saludos, feliz cumpleaños para Julio Guerra. Que siempre está en sintonía desde Alange Chiriqui. Feliz cumpleaños. Ahora Marcelo se queda tranquilo. Dice, no voy a arriesgar. No necesito hacer eso para que después me caigan en flecha. No, no. Yo voy a hacer el fake de que voy y no regreso. Pues sí, pero no. No, mejor no. Es un hombre inteligente. Mira, después le pasa a la de Omaira. Mejor de eso sí, Marcelo, porque esto termina en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y la primera competencia del día se la lleva el equipo amarillo. Oiga, Daniel, aquí está ya jugada ahí en ese cubo. ¿Usted vio? ¡Calle 7! Arranca la competencia por acá para Nixon y para el señor Eric Anderson. El lobete, ambos siendo muy rápidos en la escalera, pero el lobo me parece que lleva un espacio de ventaja sobre Nixon. Ahí están. Baja los dos. El lobo tiene el pañuelo. Parece que le puede dar el primer punto al equipo. Escarlata avanzando el lobo de muy buena manera. Toma un buen par de pasos por delante, Anderson. Y parece que el lobo, sin más, dará la campanada para el equipo Escarlata. ¡Calle 7! Ahí sale Ross con Edikelli. Vamos a ver si la teoría por acá se mantiene en pie, que a los pequeños le va mucho mejor en este tipo de estructura. La técnica de ambas es buena, Daniel. Sí, correcto. Y ambas manejan la misma técnica. Esta competencia muy pareja Edikelli por un par de pasos sale adelante. Que Ross, ambas realizan la prueba de la misma manera. Parece una coreografía lo que estamos viendo. Pero para la bajada le está costando a ambas competidoras también. Pero Edikelli saca provecho. Viene rápidamente y ya la campanada. ¡Calle 7! Ahí está, avanza el señor Modelo contra Aliezer. Aliezer, que digamos que tiene prácticamente la contextura física de Modelo. Pero Modelo domina la técnica a la perfección. No deja que sus piernas caigan sobre la escalera. Que a Aliezer no le pasa igual. Deja caer las piernas. Se sienta el competidor sobre la estructura. Y esta parte no le termina viniendo bien al competidor. Ahora es un competidor nuevo dentro del campo de batalla. Y son estructuras las cuales también la están realizando por primera vez. Aliezer no había visto esta prueba dentro de la competencia. Y ahí Modelo viene rápidamente a dar la campanada. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! Bueno, rápidamente por acá salen ambas competidoras. Cuba con la ventaja del tamaño. Sin embargo, Marlene muy rápida también. Muy parada en altas competidoras. Una leve ventaja por parte de Marlene, que se acaba de complicar un poquito en su pasada. Cuba lo aprovecha para tomar la ventaja. Y logran salir casi al mismo tiempo y tomar su cuello a ambas competidoras. Por acá, viene regresando Cuba. Marlene aprovecha su tamaño para tratar de balancearse y alcanzar con las piernas. Más distancia entre la escalera, Daniel. Así es. La competencia se cierra. Marlene caía. Cae Marlene. Pero viene una retención campanada. Marlene termina cayendo fuera del cubo, pollito. Creo que es lo que... Ahí tiene que regresar hacia atrás. Ahí está el gran pollo del mes. Ahí. Marlene no cae sobre el cubo, sino cae fuera de la estructura. Y es por eso que el equipo de jueces automáticamente la retiene con cinco segundos. Y Cuba termina llevándose el punto. ¡Galle 7! Ambos competidores nuevos les toca enfrentarse con esta estructura que de por sí no es nada fácil, Daniel. Por acá vemos que Saed está tomando la ventaja. A este Luis no ha sabido tomar ventaja de su tamaño. Se ha complicado bastante. Y vemos que sale de primero el señor Saed por acá y toma el pañuelo. Sin embargo, Luis se queda. Y esto le puede costar segundos significativos, Daniel. Así es. Saed estira todo su cuerpo. Le cuesta más, obviamente, porque es un competidor mucho más alto que Luis. Pero Luis, como bien lo mencionaba, no supo aprovechar la altura. Y Saed, si la suave, aprovechar. Por acá, Luli. Disculpa, Marcos. Dele, Robin, dele. No, es que lo vi leyendo una mención. ¡Luya, Robin, dele, narre! Lo vi leyendo una mención. Pensé que estaba ocupado. Por acá siguen las competidoras parejas Luli con una leve ventaja. Tomando ventaja de su experiencia. Pero por acá, a ver, no se quiere dejar, Marcos. Así es. Salió Luli. Toma el pañuelo. Melanie, ahora toma el suyo. Es una competencia que me parece que podría golpear bastante las piernas de los competidores y las competidoras. Si la técnica no es del todo fluida, Luli se está llevando la mejor parte hasta el momento. Recordemos que el equipo rojo ya tiene tres campanadas contra dos del equipo amarillo. Y está a punto de terminar y se está agotando. Se nota que es una competencia que exige demasiado. Melanie se acerca, pero ya Luli tiene la ventaja y va a dar la cuarta. Calle 7. Arranca la competencia para el negro.com y para el Cite Sombra. Ambos los competidores ya con más experiencia entran al campo de batalla. Conocen esta estructura y saben cómo atacarla. Vladimir sacando provecho a su altura, pero el Cite Sombra lo mantiene cortito. Ahí a 2.20. Que no se vaya tan lejos. Vladi toma el pañuelo. Viene de regreso el 7 avanzando. Vladimir también logra sacarle por lo menos un espacio y medio de la estructura. ¿Podrán Cite Sombra recortar? Avanza Vladi. El negro.com avanzando. Le hace falta un hueco más de la escalera. Se complica. Vladi sale y viene y da la campaña. H7. Bueno, por acá salen ambas competidoras. La campeona de la vida contra Susan que está recién ingresada esta temporada. Muy fluida Claudia Tapaz con esta competencia, Daniel. Ahora, Susan tiene la técnica que se debe utilizar cuando la escalera está fija. No en movimiento. Claudia aplica la técnica que se debe utilizar cuando la escalera está en movimiento. Ojo, la técnica de Susan no es mala, pero en este caso que la escalera está en movimiento no te termina favoreciendo porque la escalera se mueve mucho y pierdes el equilibrio y demoras mucho a la hora de avanzar. Claudia con espera. Oh, se acuesta Claudia por acá. La espera. La mira. Se empata. En 3, 2, 1, calle 7. Pareja hasta el momento de la competencia. Depende de estos competidores cambiar el marcador que por lo tanto está 4 y 4. Una leve ventaja por parte del señor Anderson que ha sido muy fluido por el muchachón. No se queda atrás, Daniel. Sí, ahora, me llama la atención porque cuando termina toda la competencia y arrancan de cero, un empate a 4. Va a depender de quién logre robar un punto en la vuelta que lo perdieron el lobo. Avanzando, Nilsson cerrando la competencia. El lobo lo tiene, sale y está la acampanada. En 3, 2, 1, calle 7. Bueno, la compañía te le explica que vaya a patrocinar a Daniel de ahora en adelante. También me puede chotear a mí, ¿por qué no? Es un vivazo. Este hombre se la sabe toda. Vaya, vaya, qué nivel. Bueno, seguimos acá. Oh, la demandaron para atrás, arroz. Es que las piernas las tiene muy largas, pobrecita la muchacha, eso es muy complicado. Eddie Kelly la tiene facilita, iba cortita, pumba. Eddie Kelly va caminando en la estructura. A Romario, bueno, le cuesta. Las piernotas esas le llegan facilito al suelo. Y bueno, nada, la mandaron para atrás. Eddie Kelly paseando, tranquila, lista para dar otra acampanada. Importante para el equipo amarillo porque ahora con esta acampanada se empata nuevamente la competencia. ¡Calle 7! Y esta es la pasada del desempa... ¡Robin, narre, dele! No, dale, dale, dale. ¡Con ímpetu, dele! Es que están hablando del tema que me concome, con GoPro. Bueno, seguimos con la competencia por acá. El señor ya modelo que le está tomando ventaja al señor Eliezer, pero Eliezer no se quiere dejar, Marco. No se quiere dejar, subestimado por la experiencia. Así es, Eliezer que, bueno, a pesar de ser un competidor novato, le ha dado buena batalla a modelo en muchas de las competencias. Recordamos que esa camiseta denominada de amenazado, perdón, la tiene gracias a Eliezer y al resto de los novatos. Pero va a dar la acampanada, modelo. ¡Uno! ¡Calle 7! ¡Dale, Marco! Ya yo miro a Robyn, pues yo hablar o no. ¡Ve, aquí! ¡Marco y yo nos miramos! Es bueno saber que el otro va... Esto es educación, Robyn. Cuando otro conversa, hay que enseñarle a los niños también. ¡Oh, no! Presta atención. ¡Marlen! ¡Sale adelante! ¡Oh, pero Deco hace unas señalizaciones que no va a ser muy buenas para la pasada de Marlen, me parece a mí el juez. Jorge la espera en el punto de campana porque Marlen parece que incumplió con algo el reglamento. ¡Va, Marlen! ¡Tocó, tocó el piso, Marco! Aquí, ella toca los dos pies y luego baja. ¡Ajá! Pero el equipo... Ah, bueno, tiene que salir hacia adelante lo que nos dicen por acá. Porque yo decía, Marlen está tocando con los dos pies, igual se baja. Porque por acá está Teco rapidito, que nos va a decir Teco. La idea de la competencia es bajar hacia el frente del cubo, no hacia atrás. Eso se le explicó en la competencia. Por detrás del cubo. Bueno, Darío, ya punto explicado, seguimos con la competencia, Marcos. Pobrecita que tiene las piernas largas también, le cuesta, le cuesta. Pero bueno, una competencia que hasta el momento está muy, pero muy pareja. El equipo rojo ahora saca una campanada importante debido a la pasada linda de Cuba. Y el 7 Sombra peleando por allá, el 7 Sombra. Bueno. ¡Calle 7! A ver, acá Saez se llevó el punto anterior. Y de hecho, los dos amarillos que vienen a continuación lograron sacar los puntos. Vamos a ver si la tendencia sigue tal cual. Y esto podría empatarse nuevamente. Saez avanzando, tomando ventaja. Sale Saez hacia el frente. Toma el pañuelo. Luis que le está costando esta competencia. Avanza Saez, avanza Luis. A medida que pasa la competencia, también los competidores terminan fatigándose dentro de la competencia. Y tienen que apretarle a su rival a ver si comete un error. O si se cansa Saez, sale y da la campanada. Se sigue manteniendo. ¡Calle 7! Y todo se ve mejor con unos lentes Millennial exclusivos. De Clínicas Ópticas de Valier. Consulte a los expertos. Acá Luli está avanzando, pero Melanie se mantiene cerca. Una competencia que la verdad cansa bastante. Pero golpea Marcos. ¿Qué pasó? Golpea bastante. Sí, Robin, es cierto. Y está por acá Luli todavía con la ventaja. El equipo rojo adelante en el marcador con 7 campanadas y 6. El equipo amarillo, una campanada adicional podría venir por acá por parte del equipo rojo en manos de Luli. Parece que lo tiene. Sí, sí, va a salir y campanada para el equipo rojo. ¡Calle 7! 6 a 8, señores. Bueno, 8 a 6 por parte del equipo rojo. Esto o se puede mantener y se acaba la competencia o Vladimir le da vida al equipo amarillo. Y esto se está empatando y se empata, señores y señores. Vamos a ver cómo pasa el desenlace por acá. Vladimir toma la ventaja. 7 sombras pasando problemas. Vladimir púrpa de hueco por delante. Daniel, ¿cómo ve la competencia? Una competencia cerrada a la hora de buscar el pañuelo. En el regreso, el 7 se enreda. Está la campanada, Vladimir. En 3, 2, 1, calle 7. Cantante, actriz, campeona, muy polipacética, Claudio Tapasco, Daniel. Deportista, no se lo voy a decir. Deportista, bailarina. Sí, de todo. Y está metiendo de velocidad, Claudia, porque tiene la esperanza del equipo amarillo en sus manos. Viene regresando rápidamente Tapasco, mientras que Susan ya toma también su pañuelo y se dispone a volver a la campana. Tapasco sacando ventaja y poniéndose de una manera muy importante para el equipo amarillo. Con esta pasada que va a volver a empatar el enfrentamiento. Y efectivo... 3, 2, 1, calle 7. Sale Lobo contra Nichon. Las dos puntos anteriores, el Lobo logró sacarle la victoria a Nichon. Pero el punto más valioso es el que se juega en este momento. Sale Nichon, sale Lobo, ambos prácticamente a la par. Falla Lobo el pañuelo y esto le da vida a Nichon. Ahora Nichon entra primero. El Lobo avanzando. Nichon también. El punto decisivo. Señoras y señores, parece tenerlo Nichon. Parece tenerlo el Lobo. Y el punto... 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, calle 7. Una competencia que será corrida muchachos. Así que pendiente todos en campana. Por acá la patrona se trajo un combo. Que yo debo de cambiar ya su esnac despacita con manzana y guineo. Tienen que traer lo que la patrona se está comiendo ahorita. Intentivo, Daniel. Puros compos así. Ahí está. Avanza Nichon. Avanza Yanfi. Completo, Daniel. Completo. Y lo tiene aquí con manzana. Ahí está Nichon. Avanzando con el pañuelo en la boca. Sale Nichon. Ahí está. Viene a dar la campanada para que Claudia Tapasco salga a meterle velocidad. Cuba, su contraparte, el equipo amarillo. Que ha hecho el trabajo el día de hoy. Por lo menos lo que lleva de la tarde. Ha podido ganar dos pruebas importantísimas. Y no solo eso. Si no sacar el puntaje más alto. Que eran 300 y 200 puntos. Porque muchas veces te pasa que ganas las dos pruebas. Pero te sale 100. O a veces uno de 200. Y corres con mala suerte. Acá el equipo amarillo lo ha pasado muy bien. Es que estoy comiendo papinas, señor Robin Durán. Avanza la competencia, Robin. Cuando viene esta chala. Por allá se complica Cuba un poquito en la pasada. Algo que por supuesto el señor Negro.com no va a desperdiciar. Y por acá sale entonces Jan Modelo para tratar de recuperar la ventaja perdida. Blady toma su pañuelo y va de regresar. Oye, de verdad que el equipo rojo necesita urgentemente hacer algo. Porque ya han perdido dos pruebas, Daniel. Que han llevado los puntajes más significativos del día de hoy. Pero señoras y señores, hoy es miércoles de Metcom Go. El territorio de la patrona. Que va a haber sorpresas por allá, Daniel. Bueno, Daniel. A ver, pero tranquila. A ver, patrona. Me estaba tomando la soda para bajar porque la patrona me dio un pedacito de hamburguesa. Y bueno, acá Marlene avanza con una técnica diferente. Se acuesta y se corre como helado. Ahí está Marlene avanzando en la estructura. Y dejando como cenicienta el zapatito. Ahora, vamos a ver. Ah, y se le queda el zapato. ¿Quién se le quedó el zapato por acá? A Rosmar y se le quedó el zapato. Al mejor escribe cenicienta. Por allá lo recomiendo si te es hombre, el caballero. Ahora, mira lo que me llama la atención. El equipo escarlata no coloca su batería fuerte en la primera línea. Porque Jan Modelo salió como segundo hombre y el Lobo sale como tercer hombre. Esto buscando cerrar fuerte. Porque mira, el Lobo es rapidísimo. Pero no lo tiraron de primero para guardarlo y que le tocara ir contra un competidor más alto. Y le está funcionando hasta el momento porque el Lobo ahora viene recortando. Y seguramente va a empatar la competencia Zahed. Vio a el Lobo, apretó, pero el Lobo termina empatando la competencia. Incluso dándole medio segundo de ventaja a su equipo. Que no es mucho, pero lo importante fue el trabajo de recortar la distancia que había entre una pasada del equipo amarillo y la del equipo escarlata. Ahora Giselle se ve las caras contra la competidora Omaira. En campana espera el karateka. Y por su contraparte, el hombre del crockfit, Luis Ríos. Ahí están ambos en campana esperando que lleguen las damas. Y también dejan la zapatilla por acá la chica. Giselle deja los dos calzados. Y el negro punto con salado a buscarlo. Luis Ríos siendo muy rápido. Pero el karateka que se impulsa solamente me parece que con los brazos. Y es por eso que no va tan rápido como lo hace Luis. Utilizando las piernas también para impulsarse hacia el frente, Marco. Así es, una competencia compleja. Una competencia donde la técnica para atravesar estas escaleras pues lo es todo. Sale modelo. Para dar la siguiente campanada, Susan es la que tiene ahora la oportunidad por parte del equipo rojo. Y por parte del equipo amarillo con la campanada sale Edikely. Oiga, y la gente estoy seguro que están viendo las medias de todos. Ahora, Vladimir lo que me dice es que también ellos tienen estrategia. Porque Edikely ha sido una de las mujeres más rápidas. Y la colocan cerrando la alineación para recuperar toda la ventaja perdida por parte del equipo amarillo. Edikely hace un buen trabajo para el equipo amarillo y recupera. ¡Vaya competencia! Ahora, hay estrategias acá dentro del campo de batalla. Ahora, esta es una competencia para mirar las medias por ahí. Así, sañoso. Yo iba a decir que esta es una competencia para ponerse protección en los codos, en los brazos. Porque salen bien raspados de aquí, Daniel. Veía a la competidora Giselle. Veo también a la competidora Melanie que tiene un vendaje en los codos. Porque siempre tienes que ir con el pecho a tierra y los codos son la principal parte del cuerpo que utilizas para impulsarte. Y por acá, ¡guau! Vaya media la de Nixon. Tiene color amarillo hasta no más. ¿Por qué será? Pero bueno, seguimos con la competencia por acá. Madre hija, se enfrentan en esta competencia. Claudio Tapasco contra Cuba. Vemos que Cuba mantiene algo de ventaja. Sin embargo, Claudio Tapasco la está acechando y ahora se empata esto, Marcos y Daniel. Oye, saludos para David Daniel hasta Ciudad Radial. Yo le mandé el saludo, pero no estaba prestado atención y pidió nuevo que se lo manda. ¡Saludos para David Daniel hasta Ciudad Radial! Y para toda la gente de Ciudad Radial. Ahora, las campanadas fueron simultáneas. El marcador está empate. Diez por bando. Y la competencia está sumamente interesante. Vladi, por parte del equipo rojo. Ya David Daniel, ahora sí escuchó el mensaje. Bien. Y por parte del equipo rojo, Modelo. Cuidado, cuidado con la ropa. Cuidado. Están regresando. Vamos. Viene Modelo a dar la campanada. Sale Rosemary. Campanada. Sale Marlene. Y este enfrentamiento está muy, pero muy interesante. Porque todos están, todos están dando unas pasadas muy cerradas. Ninguno se quiere dejar. Y el marcador sigue empatado, Rubén. Por allá sigue Rosemary compitiendo con una zapatilla. Mientras que Marlene ahora toma ventaja. Están pasando como del mejor esfuerzo. Ahorita mismo esos codos van a estar bien suyos después de esta competencia. Sin embargo, muy pareja las medias por acá. Ventaja para Marlene. Sale Saed. Y ahora el Lobo, que hizo una excelente pasada. En la pasada anterior, de hecho, recuperó el terreno perdido por parte del equipo rojo. Y esa misión como que la está volviendo a hacer nuevamente, Daniel. Patrán, dale. Ahí está, Claudio Tapaco, gritando a la Saed. Dice que rápido, como una culebra. ¡Qué locura! Ahí está. La técnica del Lobo le termina funcionando porque el Lobo termina levantando la cadera un poco. Y eso obviamente que te ayuda a tener mayor impulso. Pero cuando vas arrastrado y no levantas la cadera, haces puro trabajo de brazos, de hombro. Y el Lobo, de manera muy inteligente, trata de levantar la cadera un poco para impulsarse. Muy rápida, Daniel, te iba a decir. Mejora la pasada. Mejora la pasada porque la vuelta anterior fue mucho más lenta que la de ahora. Y Omayra hace el ajuste y ahora logra sacarle un buen par de metros de ventaja a su contraparte. Todas dejan las zapatillas en el campo de batalla. Por allá Omayra también, Giselle también. Mejor que compitan descalza, yo creo. Bueno, vamos a ver. Acá hay que ver qué estrategia termina funcionando. Porque de momento el equipo amarillo toma la delantera. Pero el equipo escarlata, cuando viene en una parte de la alineación, termina favoreciéndole a ellos. Y obviamente que recortan esa ventaja que ha podido sacar los escarlatas. Luis Río avanzando. El karateka tiene el pañuelo. Ya viene de regreso. Ahí está Eliezer avanzando. Mientras tanto Luis se golpea con la estructura, pero da la campanada. Ahora, Susan sale con mucho más tiempo y espacio. Vamos a ver si Susan puede. Uy, por acá casi se enreda en la cabeza Susan. Ahora Dikelli con la tarea difícil, que es la tarea de recortar. Metiéndole velocidad a la competidora del equipo amarillo. Mientras tanto Susan ya tiene el pañuelo. Viene de regreso. Recorta Dikelli en la ida. En el regreso puede hacerlo. Puede empatarse de vuelta a la competencia. Todo está muy... Pero muy parejo, avanzando Susan, avanzando Dikelli. Salen ambas del salto táctico, pero Susan con un paso adelante de la campanada también lo hace el muchachón que sale. Y ahora Gianfranco también se pone las pilas y empieza a meterle presión al muchachón. De hecho, Daniel en la pasada anterior Gianfranco fue quien logró la ventaja para el equipo rojo. Porque venían perdiendo y no solamente recortó. Juan y Rodríguez, perdón. Estamos en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia, como decía. No solamente recortó la distancia, sino que también le sacó ventaja al equipo amarillo por acá. Cuba, que la pasada anterior lo hizo muy bien. Esta le está costando un poquito más. Y viene Claudia Tapasco con todo. Recortando para tratar de robarle la competencia del bolsillo al equipo rojo. Porque estamos en los últimos 30 segundos de competencia, Marco. Esto está interesante, señoras y señores. Vienen a más regresando. Cuba con un movimiento de ventaja. Pero Claudia recortando van a salir. Todavía hay tiempo para la pasada más. Ahora, el enfrentamiento será entre Vladdy y Modelo quienes van a definir. Oye, qué competencia tan buena estamos viviendo la tarde de hoy. Modelo que avanza. Se ve cansado. Vladdy metiéndole velocidad. Saca la ventaja. Se le va el pantalón. No le importa. Él continúa. El pantalón se puede quedar, pero no él. Digo, ¿qué es un pantalón? Aquí hemos visto peores cosas. Sigue avanzando. Se le va el pantalón totalmente. Vamos a ver qué pasa, señoras y señores. Cuidado, se tropiezo. Viene la cámara. Y se impasa. Va el invisible. Dos. Duelo. Duelo. Uno. Calle siete. Oye, saludos de la señora Gladys, a Yurainis y a Yuleikis, hasta Chiriquí, de parte de el DJ RAF. Y acá estamos ya viendo cómo están enfrentándose el equipo amarillo, el 7 sombras, por parte del equipo rojo. Estos dos competidores son buenos en este tipo de competencias. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va, porque acá lo que tienen que hacer es un trabajo como de polea. ¡Oh! El 7 sombras había llegado, pero erró el momento de tomar el pañuelo. Se le quema. Y le roba el punto. El Calle 7. Bueno, por acá salen ambas competidoras. Esto está muy parecido hasta el momento. Y vamos a ver cómo se desenvuelven las chicas escalando. Esta parece mucha fuerza de brazo, Daniel, si no me equivoco, para esta prueba, ¿no? Sí, el trabajo de los brazos es fundamental. Y eso... ¡Ay! Por acá, Omaira. Error fundamental. No puedo olvidarte de dónde tú le tienes que enganchar. Claudia Tapasco la aprovecha. Va subiendo, Claudia. Ya le falta menos que el pañuelo Tapasco. Calle 7. Bueno, señoras y señores, sigue la competencia por acá. El señor Janfim contra Dixon, el héroe de la prueba anterior. Y por acá... Ay, a ver. Yo no lo quería decir, pero por acá. La voz de la maldad me está diciendo que se fijen en las medias. Daniel. Ojo, no fui yo. Sigue la competencia por acá. Dixon lleva la ventaja y con mucha facilidad toma el pañuelo para darle un punto más al equipo amarillo. Le está costando mucho. Calle 7. Bueno, es un día bastante favorable hasta el momento para el equipo amarillo. Marlene que se estrellaba con la estructura. Y ahora tiene una competidora bastante compleja del otro lado que es Luli. Y vamos a ver cómo les va el momento de buscar el pañuelo. No tiene los lentes puestos en la competencia. Uy, no tiene los lentes puestos, Robin. ¿Dónde ponen los pies? ¿Será que puede verte cerquita? Porque hay una cosa... Hay gente que puede verte cerquita, pero no de lejos y al revés también. Los lentes están muy fashion, están muy bonitos, pero no están aptos para competir, Marco. Tienen que amarrárselo como Claudio. O ponense tape, cinta adhesiva, punto. Para el equipo rojo, en manos de Luli, que da ahora el primero para los escarlatas, que no estaba... Calle 7. No había visto a Marcelo competir el día de hoy, Daniel. Marcelo, Marcelo. Creo yo que es la primera competencia. Lo vimos en la escalera, pero en la pastilla solamente. Puede ser que tenga toda la razón, señor Robin. Avanza ya el modelo, avanza Marcelo también. Marcelo que... Yo creo que la mejor técnica es como la que está haciendo modelo, junto con Vladimir también, que se mantiene pegado. Bueno, y por acá ya muero. ¿Quién es el pañuelo? Calle 7. Bueno, por acá se enfrenta a Giselle versus Cuba. Vamos a ver esta prueba, que seguramente le va a dar complicaciones más competidoras, pero ella se engancha a Cuba. Y aquí es importantísimo, muy importante la manera que va escalando y cómo se apoyan. ¿Cómo se llaman estas cuestiones que están en la pared, Daniel? Los peldaños. Los peldaños, los peldaños por acá. Cuba con una leve ventaja, pero viene Giselle tratando de recortar. Pero Cuba no se deja. Cuba no se deja y está a punto de llegar a tocar. Y toma el pañuelo Cuba para darle un punto más. Y esto se empata, Daniel. La competencia. En 3. 2. 1. Calle 7. Pasada de desempate. Recordemos que son 5 las campanadas o los puntos que necesita el equipo para llevarse uno de los cilindros con puntaje. Ahora es Luis por parte del equipo rojo. Saed por parte del equipo amarillo. Empieza Luis primero. Saed empieza a meterle velocidad. Los brazos largos de Saed pueden ayudarle. Cuidadito por acá que viene recortando de buena manera el competidor amarillo. Y falla. A momento de tomar el pañuelo. Vuelve a fallar. Y a la tercera toma el pañuelo. Y punto para... Calle 7. El duelo entre Susan y Edikelli. Ambas competidoras con el mismo tamaño prácticamente. Pero la experiencia es lo que marca la diferencia en este duelo. Edikelli con mucho tiempo ya en el campo de batalla. La experiencia campeona de Calle 7 de Panamá contra Susan. Vamos a ver cuál de las chicas logra hacer una buena pasada. Modelo por acá le indica que largo a Susan. Pero Edikelli es mucho más rápida a la hora de tomar la cuerda y alarse a la parte superior. ¿Dónde está el pañuelo? ¡Toma el pañuelo! Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios. ¡Gracias!